Cuasar TV, las noticias en breve. Fuerzas federales y estatales incursionaron la mañana de este miércoles en el municipio de Aquila, Michoacán, por segunda ocasión en menos de una semana. Detuvieron a 41 integrantes del grupo de autodefensa, entre ellos se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión. A todos los detenidos se le decomisaron armas de alto poder, con las que argumentaban defender a la población de la delincuencia organizada, desde hace más de un mes cuando hicieron su aparición pública. La crisis económica y la inseguridad que se vive en Michoacán mantienen al borde del colapso al sector turístico del estado. Los hoteleros son los principales afectados quienes se han visto obligados a reducir las tarifas de sus establecimientos hasta en un 50%, para poder captar a un mayor número de huéspedes. Sin embargo, la ocupación hotelera apenas llega al 35%, afirmó Roberto Ramírez, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán. Luego de las declaraciones de Patricia Mora de Vallejo, el dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández, aseveró que le desea una pronta recuperación al gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, pero que en estos momentos todos los actores políticos deben respaldar al gobierno de Michoacán, que actualmente encabeza Jesús Reina García. Como irresponsable calificó el dirigente estatal perredista Víctor Báez la declaración de Patricia Mora de que pronto va a regresar Fausto Vallejo a gobernar, porque eso solo abona a la especulación y a la incertidumbre. También lamentó que es lamentable que a una semana de que el Congreso local le diera su voto a Jesús Reina García, aparezcan declaraciones que el gobernador con licencia va a retornar. Si bien esto es lo más deseable para el Estado, que Fausto regrese a gobernar al Estado, finalizó. En torno a la firma del acuerdo por Michoacán, el líder estatal del PRI, Osvaldo Fernández, aseveró que respeta la vida política del PRD y no considera que dicho instituto político se convierta en obstáculo para que se concrete el pacto. El dirigente tricolor dijo que en esencia el acuerdo tendrá que salir, incluso por mayorías, si bien no se comprometió con la postura asumida por el PAN. Sobre las declaraciones del PAN de que con PRD o sin él, el acuerdo por Michoacán va a salir. El dirigente estatal del Sol Azteca, Víctor Báez, consideró que son lamentables porque el PRD no toma decisiones cupulares, sino que tiene que consultar previamente con sus órganos de dirección para así poder tomar decisiones democráticas. Dijo que en el acuerdo el PRD no va a regatear empleo, ni seguridad, ni desarrollo económico e invitó a los demás actores políticos a sumarse al desarrollo del Estado. Un monto de 950 mil pesos entregó el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología a ocho comités regionales del ramo para que se destinen a la difusión de la ciencia y tecnología como parte del programa Apropiación Social de la Ciencia, la ciencia para todos y en todos los rincones de Michoacán.